Coyongos, qué lindos son los coyongos, mírenlo, podemos observar, en América Latina, los únicos pueblos que tienen cantidad de coyongos es Cimití, y mírenlos, ahí están, lo más lindo que podemos tener en la ciénaga de Cimití, cientos de coyongos, pueden observarlos, son muchos porque están montados también en los árboles, pero ahí están, mírenlos, mírenlos cómo huelan, qué bellos son nuestros coyongos, los animales más exóticos que podemos tener en el sur de Bolívar, coyongos, 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 ahí están, hermosos coyongos, tenemos de visita en la ciénaga de Cimití, que vienen a poblar, vienen de Sudamérica, del sur de Colombia, también vienen estos benditos coyongos, lindos, ahí podemos verlos todavía, están los coyongos, llevamos más de un minuto, se fueron los coyongos, porque nuestra nave quedó atollada.